COCHO Ahí va la gata que va en plata Puena luces finas pero baila violento Fado vale baja Si se gana trampa no te tapa pues se tapa Te mando ni de le lele Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Vamos a ir a millones Esto es mi música El lápiz de Platino Dice que soy un atrevido Y solo le robo un beso Que diga de mi si sugera lo que es verdad que va a ser Leo Pero que puedo hacer yo Si a mi me gusta el sexo Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dándole Dicen que soy un chalatán Porque me gusta mangar Guayal y tal de a todas las que aparezcan